¡Chicas! ¡Escúchenlos! Tenemos que contarles una mala noticia. ¿Y ahora qué pasó? No nos vamos a poder presentar en el concurso. ¿Por qué no? Porque solo se pueden presentar parejas mixtas, varón y mujer. Si no es imposible. Y acá no hay varones. ¡Qué desgracia! Con lo bien que estábamos bailando. Es injusto. Esperen que no todo está perdido. Yo tengo una solución. ¿Cuál? Mosca. Sí, esa es buena idea. Mosca tiene gracia para bailar y no tiene vergüenza. Yo sé otro chico que podría ser. ¿Julian? Sí, ese puede ser. Ustedes tienen que estar locas para pensar eso. Con Julián no se puede confiar. Después de lo de Carmen nos ayudó. Sí, pero primero nos arruinó. Pero por lo menos podemos preguntarle. No. Si a alguna de ustedes se les ocurre decir una palabra de esto, yo misma la estrangulo. ¿Qué haces, Samantha? Le dije a la patrona que tenía que ir al médico así que podía pasar y estar un rato con vos. Bárbaro, mientras no te pesquen, bárbaro. Es que ahora que está todo así tan mal, no sé, pienso todo el tiempo en Belén y Sol y tengo miedo de perderte. Pero no, ¿por qué me ibas a perder? Ya sé que no, pero me da miedo igual, no sé, es que yo estoy acá sola y lo único que tengo es a mi mamá que está allá en Australia y... Si vos me dejás, yo me muero. Bueno, Samantha, pero ahora con los problemas que tenemos no nos vamos a pinchar nosotros, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás hoy? Pero yo estoy mucho mejor, estoy muchísimo mejor. Mirá, mirá cuánto mejor estaré que hoy agarré y leí el diario. Mirá cómo estaré bien. Y escuchá, mirá lo que encontré. ¿Qué cosa? Mirá, me estaba leyendo recién. Mirá, lee, es un certamen de poesía. El premio es que te publican el libro y además te dan 5.000 dólares. Es un montón. Y claro, es un montón. Yo quería que participes vos con tus poesías. Pero no, amor, estás loco. Yo no tengo el nivel para presentarme en algo así. Sí, pero por lo menos probás y no tenés nada que perder. No, no, te agradezco la confianza, tesorito, pero... No, no, yo no puedo, en serio. Olvídate, Pioji. Bueno, ¿y qué pensás? Bueno, es una buena idea. Si Sol estuviera en nuestro hogar, las cosas serían mucho más fáciles para Belén, ¿no? Bueno, para Belén y para Sol. ¿Y dónde está la chiquita ahora? Bueno, todavía no lo sabemos. Aparentemente en un orfanato del Estado. Bueno, voy a intentar hablarlo con el juez. Claro, tenés que decirle, el juez, que es mucho mejor para Sol que la traerá en el hogar de la familia, porque ahí ya se va a sentir contenida. Está bien, entiendo, entiendo, sí. Ella conoce a todo el mundo. Además, Saberio puede ser como un padre y Belén la va a poder visitar todos los días. Claro, claro, pero no sé si le va a gustar al juez que yo le pida algo así, ¿no? Papá, papá, no hay ningún problema. Si hay que negociar el régimen de visitas, se negocia. Lo importante es que a ella la saquen de donde está. Muy bien, muy bien. Perdóname, amor. Sí, hola. Mariana. Por fin hablás. Tanto tiempo. Sí, 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 entiendo, entiendo, pero, bueno, no sabía nada de vos, noticias tuyas. Si le pasaba algo a tu hijo, ¿cómo te avisábamos, eh? Está bien, bueno, bueno, está bien, está bien. Sí, ahora lo llamo, espera. ¡Julian! ¿Es Mariana de Europa? Sí, ahora se acuerda que tiene un hijo. Ah, Julián, tu mamá, desde Bélgica. No, no quiero hablar. ¿Cómo que no querés hablar? Decirle que no estoy. No podés hacer eso. Te llamas para saber cómo estás. Bueno, entonces decirle que estoy bien, ¿eh? Julián, Julián, escúchame bien. Si tu madre te está llamando y tenés algún problema con ella, bueno, agarrá el teléfono y contále qué te pasa. Ya sos un chico grande, tenés que enfrentar las cosas, ¿eh? Dale. Vamos, vamos. ¿Hola? Sí, bárbaro. En serio, no te extraño. Sí, por mí te podés quedar en Europa todo lo que quieras. No, no tengo ningún problema. Bueno, está bien, siga bien. Chau. Pobrecito. Bueno, este, volviendo a lo de Sol, voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Yo desde ya te lo agradezco mucho, papá. No es nada, hijo. No es nada. Saveria, qué estúpida que fui. Al final te perdí. Me merezco todo lo que me pasa. No, no. Perdónenme, chica, pero me da mucha vergüenza participar. No va a quedar otra que decirle a Julián. Parece que te gusta mucho ese chico. Y bueno, feo no es. Yo si fuera vos lo tendría en cuenta. Ay, fin, tía. Sí, tía, ese pibe es un tarado y un botón. Sí, pero después se portó bien. Sí, se portó bien, pero el que es botonazo lo lleva en el alma. Bueno, bueno, bueno. Este, me parece que estamos perdiendo todo el tiempo de la clase. ¿Vas a participar? ¿Sí o no? Con tal de que no participes en algo, acepto. ¡Bien! Chicas, chicas, esperen. Ernestina está en la cocina. ¿Y qué? Y está llorando. ¿Sabés qué? Mi vieja llamó. Y después de tantos días. Y encima se ofendió porque le dije que no la extrañaba. Por mí que se quede en Europa y que no vuelva más. Me da lo mismo. Sí, total no es mi mamá. Porque madre es una que te quiere y está con vos. Eso es una rata, lo sabe. Seguro que tu mamá se preocupaba por vos. Pero no importa, no importa. Vos y yo nos arreglamos. No necesitamos a nadie, ¿no, Peri? ¿Sabés una cosa? Sí, que la extraño. Mucho. Ojalá que no fuera así. Si yo no estoy llorando. ¿Cómo que no? Yo te vi, Ernestina. Además tenés los ojos rojos. Lo que pasa es que estuve pelando cebollas. Dejate de mentir, Ernestina, y decinos la verdad. ¿No te das cuenta que si te lo preguntamos es porque nos interesa? No es nada importante. Son pavadas. Es por saber, ¿no? ¿Por saber? Vamos, Ernestina. Bueno, sí. Es por saber. Lo que pasa es que yo nunca en mi vida tuve una pareja y saber era muy importante para mí. Bueno, no te pongas así. ¿Cómo querés que me ponga? Si perdí el único amor de mi vida. Bueno, tenés que hablar con saber y decirle todo esto. Claro, Mili tiene razón. Él es re bueno. Seguro que te va a perdonar. No. Ya es tarde. ¿Querés que le hablemos nosotras? No. Ni se les ocurra. Prometan que no le van a decir nada a Saverio. ¿Lo jura? Sí, sí. Te lo juramos. ¿Todas? Bueno, por supuesto. Sí, justamente Belén está conmigo, así que yo corto con ustedes y lo cuento. Le agradezco mucho. Adiós. Hasta pronto. ¿Qué te dijo? Bueno, la doctora ya no ya averiguó dónde está Sol. ¿Dónde? Está en un orfanato en Valentina del Cine. Es un orfanato estatal. ¿Pero por qué tan lejos? Parece que lo hubieran hecho a propósito. No, no, mi amor. Lo que sucede es que parece que es el único donde había lugar. ¿Y la doctora pudo verla? No, no, ella no. Pero la vio a una asistente social y dice que Solcito está bien. Pobrecita, ¿cómo debe estar ahí sola? Bueno, mi amor. Tranquila. O sea, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo te prometo que vamos a seguir luchando, ¿ok? ¿Cómo querés que me ponga si perdí el único amor de mi vida? Yo me juego. Ernestina, me parece que es hora de aclarar definitivamente las cosas entre nosotros. Y ya que todo este embrollo se hizo por carta, quiero que lo resolvamos cara a cara. Perdón, ¿se puede? Ramiro, qué linda sorpresa. ¿Cómo te va, mi amor? Bueno, vine a verte acá por un asunto muy serio, no quería esperar hasta la noche. ¿Qué pasa, me asustás? Vino a verme Martín. Me pidió que hablara con el juez para internar a Sol en este hogar. Bueno, pero me parece que eso a vos no te conviene porque sería aflojar la presión sobre Belén Fraga, ¿no? Sí, ya sé, ya sé, pero lo voy a hacer. Así que te pido, por favor, que dispongas todo para el traslado. Sí, yo hago lo que vos quieras, mi amor, pero ¿vos estás seguro de esa decisión? Mirá que Belén Fraga es una chica muy inteligente. Sí, ya sé, ya sé, pero es evidente que ella no le dijo nada a Martín, que yo la estoy presionando, así que... Bueno, pero todavía se lo puede decir. No. No, no, justamente es muy inteligente. Y se da cuenta que no tiene posibilidad de ganar. Además, falta la última presión. La más grande de todas. Qué presión. ¿Qué quiere? Hola, ¿puedo? Si viene a presionarme, le aviso que... No, 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 nada de eso, nada de eso. Vengo a hablarte de una manera muy diferente a la de la última vez que nos vimos. Bueno, diga lo que tenga que decir y váyase. Lamentablemente tuvimos que actuar debido a tu intransigencia. Y claro, pobre Sol, pobre inocente, está pagando las consecuencias. Usted es una porquería. Me culpa de lo que está pasando y usted es el único responsable. Por favor, ¿no podemos hablar en buenos términos? No, porque Sol está sufriendo. Y usted la hace sufrir. Bueno, vos tenés en tus manos la solución como para que ese sufrimiento se termine. ¿No querés escuchar la propuesta que vengo a hacerte? ¿Qué propuesta? Yo puedo sacar a Sol del hogar estatal y trasladarla al mío. Allí va a estar mucho mejor. ¿No? Con Saverio, con las nenas que ya las conocen. Con Ginette, que le va a dar mucho amor. O sea, va a estar mucho más protegida. ¿Y todo eso a cambio de qué? A cambio del tiempo que necesitas para terminar con Martín. Ni bien esa relación esté definitivamente concluida, te devolvemos a Sol y todos contentos. ¿Qué? ¿Me vas a echar otra vez? Bueno. Entonces, ¿aceptá la propuesta? Quiero ver a Sol. Bueno, no sé si eso se puede arreglar. Eso depende del juez, ¿sabes? Nada depende del juez. Todo depende de usted, Morán. Y yo quiero ver a Sol ya. Está bien, te lo acepto. Quiero demostrarte mi buena voluntad. Pero... ¿Qué me contestás con respecto a lo otro? No sé. No voy a pensar. ¿Qué me contestas con respecto a lo otro? 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 CC por Antarctica Films Argentina